Reunión, que mejor, que darle el día libre para Jorgeano Garolito Y para cerrar con fin de fiesta, carnavalito andino ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Los González al directorio! ¡Los demás se largan! ¡Gracias por ver el video! ¡A mí me va a dar algo! ¡Yo me encargo, Francesca! ¡Yo me encargo! ¿Dónde le seguimos? ¡Yo confié en ustedes! Puse en sus manos la empresa que mi padre fundó ¿Y qué han hecho? ¡La convirtieron en un bacanal!